Muy buenas noches, tengan ustedes amigos que nos acompañan. Hoy les presento Real del Monte, pueblo mágico del estado de Hidalgo, desde el 2004. Se dice que en tiempos del Virreinato, se daba el nombre de Real a todo lo que estaba bajo el dominio de la corona. Tal vez, por ese motivo, llevaba el nombre de Real del Monte, antes de la conquista. Real del Monte era conocido con el nombre de Magotzi, de lo Otomi. Magotzi, Magotzi, que significa altura y Gotzi, paso o portillo o portezuelo. Actualmente, se llama Mineral del Monte. En este pueblo, se llevó a cabo la primera huelga de la historia de México en 1799. Conflicto entre Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla y sus trabajadores hace 239 años por la defensa de los derechos laborales y la mejoría de las condiciones laborales. El Real del Monte se llevó a cabo la primera partida de fútbol y tenis en nuestro país. En la época del auge minero del siglo XIX, Real del Monte se llenó de trabajadores ingleses, convirtiéndolo en un pueblo colonial muy británico. Caminar por las calles que es encontrar en los recodos más inesperados. Hay muchas cosas que visitar, sobre todo iglesias y conventos mineros, tales como la parroquia de Nuestra Señora de Asunción, data del siglo XVI. El templo de objeto de algunas remodelaciones hasta que a principios del siglo XVIII se adoptó la forma que ahora se admira. Hoy es de Nuestra Señora del Rosario. La capilla de la Santa Cruz, al sur de la plaza principal, se encuentra en esta construcción que data de 1718. En su interior se conservan dos retablos dorados y esculpidos durante la segunda mitad del siglo XVII. Nuestro sitio de mina de Acosta es la sala donde colocaron la bodega, los cuartos de máquinas y el socavón de unos 400 metros, que cede a todo el atuendo del minero, casco, lámpara, sobreol y botas. El Panteón Inglés, la fusión de la cultura mestiza con los ingleses, es notoria en este pueblo mágico. El Panteón Inglés es un claro ejemplo, construido por ellos con más de 200 tumbas. Está orientado hacia Inglaterra, de oriente a poniente. Fiestas y eventos. El 31 de diciembre se organiza una gran fiesta en la Plaza de Bailes Populares, Vendimias y Fuegos Artificiales. Fiesta del Dulce. Durante enero se organiza la Fiesta del Dulce. Festival de la Plata. Con el fin de reconocer la voz del minero, desde hace un año, desde hace más o menos unos años, durante el mes de junio se realiza el Festival de la Plata. La gastronomía. No te puedo decir el Real del Monte sin haber probado un pastel. Se trata de una especie de empanada elaborada de harina, manteca, sal y el relleno puede ser cualquier cosa, dulce o salado. Herencia del almuerzo del minero inglés. La verdad, sabrosísimo. Nos tocó recorrer estos lugares en aquellos años del año pasado. Aprovechando la prueba del delicioso cocol, relleno con nata de la región, así como los ricos tamales que se venden en los portales. Desde 1982 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Soy el profesor Ernesto Gatica Moreno. Nos vemos el próximo viernes.